Tiene que ser el aplauso más grande, más grande, más grande, más, 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 vamos Más, 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 más El aplauso más grandioso que jamás, jamás, jamás le has mirado a Dios Arriba, 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 vamos ¡Woohoo! ¡Yeah! Y no es por fútbol, no es por un artista, es por él ¡Pasión de multitudes! Arriba, 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 ese aplauso El más grande, el más grande ¡Jabe! Hay algo extraordinario ¿Pueden sentirlo? ¿Pueden sentirlo de verdad? Hay algo extraordinario Ayer le decía a un periodista Que el gran secreto es encontrar el propósito a la vida Y cuando uno se encuentra con gente que dice Se me está yendo la vida Y no hice nada, no hice nada digno Cuando vemos que se nos escurre la vida entre los dedos Y somos más viejos o más grandes que hace un mes atrás, obviamente Cada cumpleaños sentimos que no estamos No cumplimos un año más de vida, sino un año menos Entonces uno siente en ocasiones que va en una bicicleta fija Uno se cansa, suda Pero en realidad no está llegando a ninguna parte Y hay un montón de gente que a veces nos escriben, nos dicen Yo quisiera encontrarle un propósito a la vida, pero no lo encuentro Y yo pienso que hay varias fechas importantes en la vida Pero una de ellas, sin lugar a dudas, es cuando uno descubre para qué nació Cuando uno sabe por qué está vivo, por qué está en esta tierra, por qué vino Cuando uno descubre el propósito, literalmente Uno empieza a sentir que la vida tiene sentido En los grandes casinos del mundo Cuando uno quiere jugar, cuando cualquier persona va a jugar No puede jugar con monedas ni con dinero Hay que jugar con fichas Y esto es psicológico porque la gente empieza a gastar fichas Y no se da cuenta que a veces se está gastando hasta los calzoncillos No se da cuenta que lo está perdiendo todo Pero como uno está gastando propiamente dinero Se produce el mismo efecto que a veces se produce con las tarjetas de crédito Uno de mis hijos dice Papá, no te pido que gastes plata, poné la tarjeta Y es lo mismo Entonces hay gente que entra al casino Y empieza a gastar fichas Y gasta fichas Y no siente que está gastando dinero Y después cuando va a cambiar las fichas Si es que le quedaron Se da cuenta que lo invirtió todo Y yo pienso que la gente tampoco La mayoría no se da cuenta Del valor de las fichas de la vida Entonces vos podés quebrar y recuperar tu dinero O podés estar envuelto en un escándalo Y recuperar la reputación Pero el tiempo es nuestro recurso más limitado El tiempo no es acumulativo Lo que no hagas en esta vida No hay una segunda oportunidad No es que después te reencarnás en un sapo O en una suegra Lo que no se haga en esta vida No hay una oportunidad de hacerlo En otra vida Entonces tenemos una sola oportunidad Esto no hay margen de error Entonces cuando uno está viviendo Y se da cuenta que la vida se va pasando Y yo sé que acá hay muchachos o jóvenes Que dijeron o pensaron Pensar que yo estuve en un superclásico Allá en el 96 Y yo pensaba En dos años voy a revolucionar mi ciudad Voy a hacer algo para marcar la vida La historia Y se me está pasando la vida Dante Y no hice nada Por lo menos No estoy hablando de estadio De algo grandilocuente Sea lo que sea Que en algún momento te propusiste Y por alguna razón Se te pasaron los días Se te pasaron los meses Se va a terminar otro año Y te das cuenta Que no hiciste nada con tu vida Yo estaba leyendo hace unos días Que un día son 84.000 latidos del corazón Una rotación completa de la tierra Un amanecer y un atardecer Un día nuevo y listo para utilizar Y si uno logra encadenar Un día común con otro Uno queda con un collar de una buena vida Pero son los días comunes Los que van formando la vida Uno está esperando a veces El gran salto El golpe de suerte Pero cuesta 20 años Hacer un éxito de la noche a la mañana Cuesta 40 años Lograr que te vaya bien Pero eso se hace con pequeñas decisiones Todos los días El ayer ya no te pertenece El ayer se fumó Mientras dormías El mañana No te pertenece Porque mañana es otro día No podés gastar el dinero de mañana No podés celebrar los logros del mañana No podés sufrir por los que te va a pasar mañana Porque viste que hay gente así Que te dice Ay no Yo conocía Tenía unas tías así Que eran siempre deprimente Ay vos no sabés la varice Que me agarré Maligna Maligna Me agarró acá Y estoy lleno de varice Parezco al equipo de San Lorenzo Y me voy a morir mañana Decía Y siempre te deprimía Iba al médico Y se hacía un análisis Y decía Vos no sabés lo mal Que me salió el análisis Tengo de todo Me van a inconseguro Que es maligno Entonces Siempre hablaba del mañana De mañana Y se terminaba muriendo De tanto querer tener Ese fracaso del mañana Ni los fracasos Ni los éxitos Nos pertenecen En el día de mañana Lo único que tenemos disponible Es el hoy El hoy Este día Y hoy estamos aquí En el Estadio Único de Buenos Aires Y saliendo para 75 naciones A través de 13 satélites En enlace Y a todos los que nos están mirando Desde la sala de su casa Cualquiera que sea la hora de tu país Tengo esta palabra Primero para decirte De parte de Dios Este es el día que hizo Dios Hoy No mañana Hoy Ahora Ahora Hoy Hoy te vas a ir con algo especial No mañana Hoy Ahora Cuando uno encuentra el propósito Y dice Hoy voy a cambiar la historia Entonces uno empieza a descubrir la identidad Los chiquitos cuando tienen menos de 5 años La pregunta que hacen siempre es ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Y esto qué? ¿Y esto qué es? ¿Y esto qué es? Cuando uno va cumpliendo Ya 8, 10 años Preguntan ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Pero cuando uno se hace adolescente Uno pregunta ¿Quién soy? Siempre nos preguntamos ¿Y yo quién soy en la vida? Más allá de ese adolescente Que le creció los brazos primero Le salió un grano en el medio de la nariz Uno dice ¿Y quién soy? O sea ¿Quién soy en la vida? Y en el juego de la vida Damas y caballeros Importa muchísimo la identidad Toda la sociedad Atraviesa una crisis de identidad Y cuando alguien Uno de los Nosotros preguntamos ¿Quién soy? Pues yo me acuerdo ¿Qué hacían nuestros viejos? Nos mandaban a estudiar O decía Si usted no sabe quién es Vaya a estudiar Y lo peor que nos puede pasar Es que cuando intentamos Hacer algo Sin primero ser Cuando intentamos Lo voy a decir otra vez Cuando intentamos Hacer algo Sin primero saber Lo que somos Terminamos trabajando En un empleo En un trabajo Al cual odiamos Y hay un montón de gente Que se arrastra Durante la semana Odiando lo que hace Ya sea que se sienten Ante un escritorio Ya sea que barra Ya sea que limpie Que construya Hay gente que dice Yo odio esto Si lo haces Porque te gusta Y es tu sueño Está muy bien Pero hay un montón de gente Que odia lo que hace Y dice Y yo vivo de esto Porque es lo que hay Porque con esto Yo soy un busca Decimos en Argentina Con esto yo puchereo Y por eso hago lo que hago Y lo peor que te puede pasar Es no comprar tu libertad ¿Por qué? Porque uno no descubre la identidad Y cuando uno no sabe Qué quiere ser El viejo dice Bueno, a estudiar Entonces nos decían Ya que usted cuando estudie Y sea abogado Va a ser alguien Y eso mentira Vos no sos El título que ostentas Nadie Yo soy doctor Yo soy abogado No, eso es a lo que te dedicas Uno es otra cosa El oficio no puede ser Lo que nos da identidad Porque con ese criterio ¿Dónde quedan Los que no pueden ser abogados? Jueces Los que no cuelgan Un diploma en la pared Yo no colgué Ningún diploma En la pared importante Y yo sé que yo no soy Lo que un título Me puede dar El título está bien Y estudiar está extraordinario Pero no es eso Lo que nos da identidad La identidad Solo se consigue Cuando descubrimos El propósito Y ese propósito Únicamente Puede ser descubierto En Jesucristo Cuando uno se encuentra Con él Cuando uno se encuentra A cara con Dios Yo esperaba que a esta altura Alguien iba a decir Estoy contento por eso Y aplaudo Porque yo lo encontré No sé Pero en otra parte Hubiesen dicho Sí Esa es la única manera Que uno encuentra El propósito Entonces Cuando uno encuentra El propósito Y dice Yo sé que soy esto Después lo que uno es A lo que uno se dedica Es otra cosa Pero no solo en Argentina Sino en cualquier parte del mundo Gracias al exacerbado Como digo siempre Culto a la estética Gracias al culto Al que se le hace Al que tiene mejor auto Al que tiene éxito En hacer plata El éxito financiero Entonces como que El valor de una persona Se la mide por dos criterios La apariencia física Y el éxito financiero Mi pregunta es ¿Dónde quedan los retardados? Los pobres Los que no tienen educación ¿Dónde quedan los marginados? ¿Dónde quedan los que Tuvieron que salir a trabajar Porque la vida No les dio tregua? Y como mi viejo La mamá El papá se le murió Y mi papá Haciendo el cuarto grado De la escuela primaria Tuvo que salir a carpir ¿Saben lo que es carpir? Tuvo que salir al campo A cosechar A levantar la cosecha Mi papá dice que lloraba En Entre Ríos Cuando el frío Y las carchas Se le metían entre los dedos Lloraba Del frío que tenía Pero él no podía decir Quiero seguir una carrera universitaria El viejo Tuvo que salir a mantener Otros hermanitos Que dependían de él Diez años tenía el viejo Nueve, perdón Cuando dejó de estudiar Y la vida no le dio Más posibilidad Eso no lo hizo Menos hombre Eso no lo hizo Un hombre Que no pudiera ser Digno de imitar Pero donde quedan Los tipos como mi papá Como los papás De alguno de ustedes O inclusive Como alguno de ustedes Que no puede estudiar Y entonces te encontramos Una sociedad Donde te dice Vos sos importante Si manejas un auto Cero kilómetros Sos importante Si vivís en una casa En zona norte Sos importante Si sos mediático Si sos famoso Porque esa es la otra De Argentina En este país Que tanto amamos Parece que uno es importante Si se hace famoso Y si va a hacer Un escándalo en televisión Y uno se siente que Si no podemos ser escándalo Y no podemos ser famoso Entonces nunca Tendremos identidad Y esa es una gran mentira La identidad no pasa por ahí La identidad pasa Por saber que estamos aquí Con un propósito Que después se va a perpetuar Por la eternidad Que no fase mucho Soy extremadamente joven La enfermedad más Más tremenda No era el sarampión Ni la papera Ni el sida Ni la lepra Cuando yo era chico La enfermedad más tremenda La contagiaban las mujeres Era una enfermedad terrible Llamaba piojos No había antídoto No había cura Se decía en mi colegio Que las mujeres tenían más Porque tenían más lugar Donde vivir Los varones teníamos menos cabello Por consecuencia Teníamos menos piojos Pero que te dijeran En el colegio piojoso Era uno de los peores insultos Y además no se podía ocultar Porque aunque te rascabas así Tratabas de no rascarte Ante el maestro Cuando nuestras madres Que tenían un detector De piojos A las niñas Le pasaban un peine fino así Y lo que quedaba Era piojos o mugre Pero eso no era del cabello Y a los varones Nosotros éramos cuatro varones Mamá decía Tenés algo que te camina Algo te camina No mamá No, 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 no A lo mejor son pulgas Y estás confundida No, eran piojos Y entonces a los varones Nos rapaban la cabeza Y al otro día Vamos bien rapado Y eso era como tener un cartel Sí Soy piojoso Nadie tocaba un piojoso Y a mí me ha tocado Ir rapado Mi propio hermano mayor Me rapó la cabeza Porque era vergüenza Ir al peluquero también Decir Córtele bien cortito Porque tiene habitantes Y ese día Cuando me tocó ir al colegio Digo de esa manera Yo aprendí que La necesidad de ser tocado Que algún día Yo lo prediqué Aquí en un mensaje Llamado los intocables Pero este mensaje Se llama infectados Que es totalmente diferente A ser intocable En cierta ocasión Les llevaban niños Para que Jesús los tocara Y yo creo que lean conmigo Ese episodio Que a veces leemos En tantas ocasiones Esencialmente cuando Bendecimos a los niños Pero a veces lo tomamos Este como un versículo De cabecera De rutina Pero tiene encerrado Varias cosas Extraordinarias Para aquellos que En alguna ocasión Nos hemos sentido piojosos Marcos Capítulo 10 Versículo 13 San Marcos Dice Y le presentaban niños Para que los tocase Y los discípulos Reprendían A los que Los presentaban Versículo 16 Dice lo siguiente Y tomándole en los brazos Poniendo las manos Sobre ellos Los bendecía Uno ve este versículo Digo, insisto Como casi Algo rutinario Algo normal De que vienen Le traen los niños Los discípulos Se molestan Porque los niños Parece que siempre Están molestando Y Jesús Les dice No, déjenme Que los toque Que es lo que quieren Todos los niños Cuando yo llevo Mis niños Más pequeños A Disney Ellos no quieren Un pase libre Para la montaña rusa Ellos no quieren Repetir un juego Ellos quieren Que Mickey Los toque Tócame, tócame Tócame Sea Mickey Sea el príncipe De Persia Sea quien sea Tócame Todos los niños Quieren que ese muñeco Los toque La necesidad De ser tocados La tenemos Desde niños Y luego Cuando somos grandes Ya nos tocamos Un poco menos Los psicólogos Ellos han descubierto Que las personas Que son tocadas Con una palmada O alguien les toca La mano Que son tocadas Tienden a vivir Más tiempo Tienden a ser Más longevos Porque son tocados Varias veces al día Está comprobado No es una locura Que se me ocurre a mí Y también comprobaron Que los matrimonios Cuando hablan Y conservan Mucha distancia Aún dentro De la sala O del comedor Y no No están cerca Como cuando eran Más novios O cuando eran novios Cuando estaban recién casados Esos matrimonios Tienen muchas posibilidades De estar insatisfechos En su pareja Y por consecuencia Muchas posibilidades De divorciarse Entonces aconsejan Que los matrimonios Cuando empiecen a tener Cierta crisis Empiecen a acercar Uno más del otro Yo sé que hay mujeres Acá que dicen Sí, pero pagaría Porque él se lave los dientes Más seguido Y me acercaría Pero solemos a veces Tener tanta confianza Con nuestro cónyuge Que simplemente Hablamos de lejos Hiciste tal cosa Sí, llevaste a los niños Ok Y no nos acercamos Y hay de los que Las parejas Que ya no se tocan No en tema De intimidad Tocarse Digo De acariciar su cabello A tocarse la mano A caminar por la calle Y ir tomados de la mano Ella le dice Antes me tomabas de la mano Cuando éramos novios Y él dice Pero ahora no te vas a perder Ya sabes donde vivimos ¿No? La Biblia Narra un episodio En que un leproso Se acercó a Jesús Hincó las rodillas Y le dijo Si quieres Puedes limpiarme Yo no voy a hablar De la lepra O voy a hablar De otros tipos de lepra Pero a mi me sorprende Que el leproso dijo Si quieres Puedes limpiarme El padre De un muchacho Endemoniado Se acercó a Jesús Y le dijo Si puedes Libera a mi hijo O sea que El leproso No dudaba Que Jesús Si lo podía hacer Voy a decirlo otra vez El papá Del muchacho Endemoniado Dijo Si puedes hacer algo Hazlo Sin embargo El leproso Sincó y dijo Si quieres Porque aun sabiendo Que podía El leproso Yo se sentía indigno Del toque de Jesús Y dijo Si no quieres No me vas a tocar Pero yo insisto Hoy no quiero hablar De lepra Que es una de las peores Enfermedades De aquel tiempo Hoy tiene más cura Hoy tiene Mayor tratamiento Para esta patología Yo quiero hablar De otros tipos de lepra De este principio de siglo Una madre Se entera De que su hijo Tiene sida La historia es verídica Por cierto Y no daré ningún nombre Se entera Que su hijo mayor Tiene sida Y ella se niega A ver la realidad Y entonces prefiere Que su hijo tenga cáncer Antes que sida Y cuando le preguntan De que está enfermo El hijo Por que está enflaqueciendo Por que su rostro Está cambiando Dice Tiene un cáncer No tiene cáncer Tiene sida Es portador Positivo Y entonces la madre Se niega que se niega Se niega a ver la realidad No solo eso Si no que su hijo Cuando ve que su madre No quiere ver Que él está enfermo Decide autointernarse En un hospital Y decide morir solo Porque no quiere avergonzar A su madre Ese muchacho falleció Enfermo obviamente Por lo que lo atañaba Por lo que lo afectaba Pero más enfermo Todavía del alma Porque no pudo tener Un toque de su madre Un toque de la mano De quien le trajo la vida De quien la trajo A este mundo Por eso digo Cuando uno habla De los leprosos Uno imagina Guau Que tremenda enfermedad Pero el mundo Está necesitado De gente Que las toquen Y no necesariamente Porque tengan sida O lepra Gente que ha perdido Sus matrimonios Gente que se ha divorciado Y ha perdido Lo que significa Tener un toque Y nosotros no los tocamos Porque somos religiosos Y entonces pensamos Que no tenemos La necesidad de tocarlos Yo creo que la peor Lepra que nos puede agarrar Hoy en día Es creernos Que afuera Están los mundanos Que afuera Están los inconversos Y nosotros tenemos Que guardarnos En cuarentena Yo quisiera guardar En cuarentena A mi hijo mayor Por ejemplo Al de 16 años Cuando veo que Algunas muchachas Andan en derredor Como león rugiente Buscándolo Para devorar Yo tengo ganas De colocarle Un cartel Que diga Si estás buscando Sexo fácil Si estás buscando Una relación rápida Si estás consumiendo Algún estupefaciente Mantente alejado De mí Hasta que tenga 45 años Me gustaría Colgarle ese cartel Pero no puedo No puedo Meter a mis hijos En cuarentena Porque viven En un mundo real No puedo meter A la iglesia En cuarentena Yo provengo De una iglesia Tradicional Legalista Donde éramos 20 en cuarentena Hasta que Cristo Venga Y estábamos ahí Y cuando entraba Un 21 Se lo miraba Si era pecador O no Y si era muy pecador Afuera Porque acá estamos En cuarentena Para no contagiarnos Con los infectados De afuera Con los leprosos De afuera Y entonces nos vigilamos El uno al otro Era una suerte De la Alemania nazi Donde cualquiera En cualquier momento Podía ir a la cámara de gas Y ser muerto En el instante Los días de Santa Cena Eran días terroríficos No eran días de celebración Hoy llega el momento De la Santa Cena Nos coma Y beba juicio Para sí Decía Y entonces estábamos Con el pan así Porque había un testimonio Dando vuelta Que una mujer Estaba en pecado Y se le atragantó el pan Y la sacaron dura Para afuera Entonces estaban con el pan así No lo comen No lo comen Y muchos de nosotros Confieso Hemos dicho Amén Y la hemos guardado En el bolsillo Para no morir Teníamos terror Pánico Que no es el temor de Dios El temor de Dios Es lo que nos atrae Hacia Él No estoy comparándonos Con un animal Pero yo tengo Una perrita Que hemos traído De Argentina La tenemos hace 10 años 11 años Y yo le digo ¡Prisa! Rápido aquí Y ella tiene un temor Porque sabe Que yo soy su amo Y cuando hace algún lío Le digo ¡Prisa! ¡Aquí! Y el temor Hace que ella baje las orejas Y se acerque hacia mí El temor hace que se acerque Nunca el temor Hace que se aleje Cuando Dios nos dice Siervo mío Aún cuando estemos en crisis O le hayamos fallado Eso nos tiene que atraer A su presencia Por eso siempre digo Ustedes no decidan Cuando levantarse de la mesa No decidan Cuando renunciar No decidan Cuando Señor Bajo los brazos Dios dice Yo me empeciné con tu vida Y no te dejo Hasta que no te haya bendecido Yo sé que estás en crisis Yo sé que estás en pecado Yo sé que te has ensuciado Pero mi gracia Mi gracia es abundante Y cuando te perdoné Por los pecados del pasado También te perdoné Por los pecados Que sabías que ibas a hacer ¿Cuántos creen en ese Dios? Díganme Amén ¡Aleluya! Ahora Imagínense en un médico Que diga Hoy vinieron un montón De infectados a la clínica Y gracias a Dios No toqué ninguno Había un montón de enfermos Pero me cuide No toqué ninguno Mandé a las enfermeras Que los atendieran Y así va pasando Los días de un médico Sería una locura El médico tiene que Inclusive Estar Tocando a los enfermos Y si aún A riesgo de infectarse Ahí está él Por alguna razón Nos volvemos religiosos Y me pongo en primer lugar Porque alguna vez lo fui Y dejamos de predicar Olvidamos que ese episodio Cuando la Biblia dice Recibiréis poder Cuando haya venido Sobre vosotros El Espíritu Santo ¿Cuántos quieren El Espíritu Santo? Díganme Amén No, 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 no ¿Cuántos tienen hambre Por el Espíritu Santo? Díganme Amén Y ahora ¿Cuántos quieren El poder Del Espíritu Santo? Amén Viene el Espíritu Santo E inmediatamente Tu esposo Empieza a notar Un cambio en ti Antes no hacías La comida Ahora la haces Antes tratabas A tu marido Como un Dios pagano Quemabas cosas Para él Ahora no quemas Más la comida ¿No? Antes tú Maltratabas A tu mujer Ah, hiciste tal cosa Ahora es un hombre Amable Caballero Que no pierde hombría Por ser caballero Abrir la puerta Correr la asilla Y la mujer dice ¿Qué le pasa Al bestia este? Y tardó temprano Descubre De que ese hombre Ha recibido El Espíritu Santo Para ser testigo ¿En dónde? En donde él vive En Jerusalén Donde él vive Yo no creo En los misioneros Que son un desastre En la casa Y quieren que Dios Los mande a las naciones Yo no creo En esos hombres Que se pelean Con la mujer Maltratan a los hijos No trabajan nunca Es que yo tengo La carga Por Burkina Faso Tu abuela Burkina Faso Tú tienes la carga Por tus hijos primero Porque hay gente así Ore por mí Que Dios me manda A las naciones Hace seis meses No trabajo Debe ser que Dios Me manda a las naciones No Tú primero eres testigo Con tu testimonio En lo que te rodea En tu trabajo En tu empresa Cuando Dios te llama A trabajar para él Tienen que llorar Tus jefes Porque tú renuncias Y no decir Se fue el clavo este Gloria a Dios Se fue el evangélico El profesor Tiene que decirte ¿Cómo que te vas De misionero? Si tienes Las mejores notas No decir Y si Se ve que su corazón No estaba acá Porque todo Todo F tenía Nunca Nunca estudiaba Las materias Es que el Señor Me llamó al coro No Dios no llama gente Al coro Y es un vago En lo que hace Dios llama gente Ocupada ¿Sí? Entonces Dios nos da poder El Espíritu Santo Para que seamos testigos ¿En dónde? En Jerusalén primero En nuestra casa Luego en Judea Judea tipifica La religión organizada Empezamos a ser testigos En la iglesia Una iglesia Que podía ser Una iglesia muerta Un grupo de huesos secos Se transforma En un ejército Judea tipifica La religión organizada El materialismo Y ahí empezamos nosotros A hacernos oír Ayer estuve en Enlace Como les dije Estaba en Dallas Y todos los pastores Me decían ¿En serio? ¿Qué está pasando En la catedral? ¿Qué está pasando En la catedral? Y los que más se animan Me dicen ¿Pero ustedes no eran reformados? Le digo No sé Pero se reformaron todos Pero ¿Y qué son ustedes? No sé Pero la presencia de Dios Llega Es que estamos siendo testigos Y tocando A gente que está leprosa A gente que nadie toca A gente que no siente La presencia de Dios La gloria de Dios la toca ¿Cuánto lo creen? Díganme Amén En Samaria Samaria tipifica El odio racial Judíos y samaritanos No se daban Y Jesús dice Cuando reciban poder Ustedes serán testigos En Jerusalén Donde viven En Judea Y en Samaria Samaria tipifica El odio racial Y no es una novedad Que muchos de nosotros Como hispanos Hemos sido tenido En poco Durante mucho tiempo ¿Puede venir algo bueno De los hispanos? Éramos un grupo étnico Un grupo de personas Que no sabíamos comportarnos Que no entendíamos las leyes Que hacíamos siempre la trampa Así fue visto durante muchos años El hispano en este país Y yo creo que gracias a eso Es que Dios dice Aquello que despreciaron Los sabios Se lo voy a dar a estos pequeños Para que la unción El avivamiento venga por ellos En Samaria Hoy el mover de Dios Viene a través de la iglesia Que alguien me dé un aplauso Más grande que ese Por favor Diga Yo lo creo ¡Aleluya! Sí Con estos hispanos Mexicanos Colombianos Argentinos Dominicanos Con gente de todas las naciones Dios empieza a mover Del cual está hablando Todo el continente Y a mí me fascina eso Estamos tocando sitios Que Dios nos permite tocar No sé si alguna vez Entraron a una tienda De objetos caros Esas tiendas Donde hay muchos regalos Aquí no suele haber mucho Pero una vez fuimos Con mi esposa A un sitio Donde había jarrones Muy importantes Yo sugiero Que ninguno de nosotros Hispanos Llevemos a nuestros hijitos A esos sitios Porque lo que rompe Es un jarrón chino Ming Que vas a tener que dejar Tus hijos hipotecados Es decir ¿Se lo dejo? En cinco años Y lo paso a buscar Son cosas carísimas No es entrar a arroz Son sitios caros Objetos caros Y está lleno de carteles Que dicen No tocar Si está interesado Llame al vendedor Pregunte No toque Porque todo es caro Y uno puede romper A veces elementos de precisión La diferencia Con la tienda de Dios Es que está lleno De carteles Que Dios dice Tócame Toca Quiero que toques Quiero que toques A lo sumo Habrá un cartel Que dirá Este vale tanto Como mi hijo Valorarás A quienes Rosas todos los días Porque tú tocas A gente Toda la semana Tú tocas A tu jefe Tú tocas A compañeros de trabajo Tal vez no literalmente Pero los tocas Con tu vida Los rosas Y ellos sabrán Que tuvieron la oportunidad De tocar A un hijo de Dios Tony Campolo Es un predicador Que suele venir aquí A la iglesia anglo Por las mañanas Va a estar dentro de poco Y él cuenta Que en cierta vez En Hawái Por el tema Del yerlag El cambio de horario De venir de otra nación A las 3 de la mañana No podía dormir Y sale a buscar Un bar abierto Para comer algo Y llega a las 3.15 De la madrugada A un bar Que estaba abierto A las 24 horas Donde de pronto Todo el bar Se llena de prostitutas Ahí en Hawái Pero él siguió Tomando su café Y comiendo algo Estaba desvelado Y escucha No puede evitar Oír la conversación De estas mujeres Que viven Brindándole favores sexuales A los hombres Que dice una de ellas Mañana es mi cumpleaños Y otra le dice ¿Y qué quieres? Que te festejemos También el cumpleañitos No, no, no pretendo eso Le dice la otra Se llamaba Agnes No, no pretendo Que nadie me festeje El cumpleaños Y el predicador lo oyó Y entonces Cuando las prostitutas Se despiden Entre ellas Y cada una Se va a trabajar O lo que sea Tony Campolo Este predicador Le dice Al que está atendiendo La mesa en el bar Le dice ¿Conoces a esas mujeres? Oh sí Vienen aquí Es su sitio De cabecera De aquí salen Ok Quiero mañana festejarle El cumpleaños A esa muchacha Que mañana va a cumplir Y el hombre del bar Se empezó a reír Dice Es que nadie le festeja El cumpleaños Yo sí ¿Mañana a esta hora vienen? ¿Estás seguro Que ellas vienen Mañana a esta hora? Sí Bueno Yo quiero que preparemos Un pastel Yo lo voy a pagar Y vamos a festejarle El cumpleaños Al día siguiente A las 3 de la madrugada Ahí estaba el predicador Tony Campolo Esperando a las prostitutas Que llegan todas Pero a diferencia Que esta vez había un pastel Esperando a la cumpleañera Y cuando la mujer Ve el pastel No lo puede creer Dice Tiene que ser una broma De mal gusto Y Campolo le dice No, no es una broma Quiero festejarle El cumpleaños Y ella dice Nunca en mi vida Me festejaron el cumpleaños Me abandonaron cuando niña Me dediqué a la prostitución Cuando joven Nunca en mi vida Me festejaron el cumpleaños Y empezó a llorar Le dice No se molesta Si me llevo este pastel Y me lo llevo al departamento Quiero sacarle fotos Quiero mostrarle Con quien vivo Que alguien pensó en mí Y él dice No, puedes hacer lo que quieras Y esta mujer Se llevó el pastel Y entonces Campolo dice ¿Por qué no oramos? Le dice a las prostitutas Por vuestra amiga Vamos a orar Para que Dios la bendiga Y ora Padre yo te pido Que la toques Que la bendiga Que este toque al corazón No quede ahí solamente Sino que tú también toques El espíritu de esta mujer Y el hombre del bar Le dice Ey, ey Usted me engañó Usted no me dijo Que era predicador No me dijo Que era pastor Y él dijo Pero es que no hacía falta Y entonces el hombre Le dice Pero el del bar Pero qué clase de pastor Es usted A qué iglesia pertenece Y Tony Campolo Le responde A una iglesia Que le festeja el cumpleaños A las prostitutas A las 3.15 de la mañana Y el hombre del bar Dice No existe una iglesia así Si existiera Yo me uniría A esa iglesia No existe ese tipo de iglesia Ahora pregunto ¿Cuántos de nosotros Nos uniríamos A una iglesia así? Una iglesia que toca Leprosos Una iglesia que festeja Cumpleaños a las prostitutas A las 3.15 de la mañana Una iglesia que va A donde la gente No puede cambiar de vida Y le decimos Sí, hay esperanza Sí hay lugar en la catedral Para que tú también Sientas la misma presencia Que yo siento La misma gloria No me la puedo callar Yo estoy regalando gracia ¿Saben lo que hace Diferente a esta iglesia De cualquier otro grupo humano? No hablo de otras iglesias Digo ¿Saben lo que hace Diferente a la iglesia De Cristo De un grupo político? Que hacemos el bien A los demás No Porque a lo mejor En eso nos gana El catolicismo La Cruz Roja En algunos países El ejército de salvación El Estado Hay celebridades de Hollywood Como Brad Pitt Como Angelina Jolie Que van por el mundo Repartiendo dólares Y millones Mucho más que nosotros Hay mucha gente Que da mucho más que nosotros Eso no nos hace diferentes Que somos santos No somos santos Somos infectados Por eso estamos aquí ¿Qué nos hace diferente? Que aquí La gente Encuentra gracia Encuentra que se toca A los leprosos Ahora Jesús si toca A este hombre Dice la Biblia Y Jesús Teniendo misericordia De él Extendió la mano Y le tocó Y le dijo Quiero Se limpio El pecado No es lo único Contagioso Hay una santa infección Que nosotros tenemos Hay algo que se extiende Como un catarro Hay algo que se extiende Como una gripa Que tenemos nosotros Que es la gracia de Dios Es una santa infección Donde yo voy Infecto a alguien O le regalo un libro O le hablo de Dios O le sonrío O me dicen Hay algo diferente En usted Algunos me dicen Hay un aura Hay como una energía A mí no me importa Cómo le llamen Yo no le doy una clase De lo que es la unción Yo le digo No importa Es que yo tengo a Cristo En el corazón Yo voy infectando Como alguien que está enfermo Pero es una santa infección Voy contagiando Porque yo estoy alegre Porque yo estoy feliz Y voy infectando la vida Entonces dice Este tipo tiene algo diferente Mundano Un inconverso Y dice Este tipo tiene algo No sé qué es Pero tiene algo diferente Porque no solo el pecado Es contagioso Jesús usó la levadura La levadura La metáfora de la levadura O la parábola de la levadura En dos ocasiones Y a nosotros A los religiosos Les gusta solo una De esas De esas metáforas Jesús dijo Guardaos De la levadura De los fariseos Y entonces los legalistas Dicen Viste Hay que guardarse del mundo Porque como una levadura Se te mete el mundo Pero luego el Señor dijo ¿A qué compararéis El reino de Dios Semejante a una mujer Que mete Que esconde Levadura En medio de la harina Esconder levadura En la harina Es utópico Porque Tardo o temprano Observa Mantente en observación Y eso se va a transformar En algo gigantesco No se puede esconder La levadura en la harina Esto es exactamente Lo que está ocurriendo En la catedral de cristal Somos un pequeño grupito No le quiero hacer Chismerío santo Pero otro día Un pastor De acá del área Me decía Yo nunca me hubiese sentido Amenazado Por la catedral de cristal Porque para mí Era un museo Y ahora todo el mundo Está diciendo Me voy a la catedral Hay algo en la catedral La gloria está en la catedral Es un poquito de levadura Metido En el medio de la masa Aleluya ¿Cuántos lo quieren? Díganme Amén Levadura Yo tengo dos cosas Para decirles muy puntuales Primero Regalen gracia Salgan a las calles No tienen que hacerlo Acá adentro Porque aquí tenemos gente Que lo hace Nosotros no estamos buscando Gente para adentro Sino gente para que salga afuera Oigan lo que les voy a decir Pueden poner las manos así Como si fueran a recibir un regalo Así Miren Con la unción que Dios me ha dado Y conforme Él me ha enviado Yo te comisiono ahora Para que salgas y vayas a los hospitales E impongas las manos Y los enfermos sanen Para que ores por los endemoniados Y los demonios se sujeten Y la gente quede libre Te comisiono para que impongas las manos En las cafeterías En los restaurantes Que vayas a ese sitio Y visites al enfermo terminal Te comisiono como pastor Y líder de esta congregación Para que llegues y toques a tu ser querido Y esa persona empiece a cambiar Comisiono ahora para que vayan Para que reprendan demonios Para que liberen a los cautivos Para que liberen a los oprimidos Te comisiono para que este sea un ejército De muchos, miles, cientos de miles de ungidos Que vayan donde nadie va A los sitios más oscuros Jóvenes Los comisiono para que sean luz Donde hay tinieblas Sal donde hay sin sabor Para que ustedes permeen la sociedad Los comisiono para que transformen la sociedad Cuantos lo creen Díganme amén No se pongan a imponer manos acá adentro Vayan y pongan afuera Vayan al hospital y oren Se van a sorprender Los discípulos dijeron Jesús Hasta los demonios se los sujetan Y Jesús les dijo No se sorprendan por eso Para eso los comisioné Es que oramos por los enfermos Y se sanan Así funciona Comienza un mover de Dios En la catedral Donde esta gente Ustedes Van a sanar enfermos Acuérdense Lo tienen que creer Si no, no va a ocurrir Van a sanar enfermos ¿Me oyeron? Díganme amén Me esperaba un amén más efusivo Van a sanar enfermos Van a liberar endemoniados Es que yo no sé Cómo se trata un endemoniado Se lo echa afuera y punto Como matar un mosquito Se lo echa afuera Y si dice Es que nosotros somos diez Cállate la boca Fuera Que yo me congrego en la catedral Y la unción de Dios Está sobre mí La gloria de Dios Está sobre mí ¡Aleluya!